Señores y señoras, ¿no? Me imagino que el 3% de las señoras que me ven, ¿cómo están? Hoy vamos a estar jugando el mejor Call of Duty de la historia. No es Modern Warfare 2 el viejo, no, no es Black Ops 2, no, no es Black Ops 3, no, no es Black Ops 4, no, no es Cold War. Es un Call of Duty el cual lo tiene todo. Tiene la mayoría de mapas de todos los Call of Duty. Tiene todas las armas, bueno, tampoco todas, pero la mayoría de todos los Call of Duties. Y cada mes tiene una nueva temporada. Suena a que este Call of Duty no debería de existir, pero existe y se llama Call of Duty Mobile. Yo sé que a lo mejor jugaste Call of Duty Mobile cuando salió en su momento, pero es que el que te voy a mostrar ahorita parece otro juego totalmente diferente. Por lo que mi pana, vamos a jugar hoy el mejor Call of Duty de la historia. Tiene todo, lo único malo es que está en mobile, pero tiene todo. Así que una vez dicho todo esto, te presento Call of Duty Mobile. ¿Cómo puedo aguantar la respiración? ¿Y estoy jugando con Ticle de Ratón o esto? Creo que se nota un poquito que estoy jugando con Ticle de Ratón. Que el menú está casi que igual, no te voy a mentir. El menú de juegos de móvil es asqueroso, pero no vamos a hablar de eso, bro. Voy a empezar por las skills. ¿Te parece? Porque es que no tiene sentido. Primero, ¿qué tiene esa señora ahí en la frente, bro? Mira todos los personajes que hay. Me faltan como 700.000 que no tengo desbloqueados, oíste. Pero está Outrider de Black Ops 3, está Adler de Cold War, está Mara de Modern Warfare 2019. Battery de Black Ops 3, ceras de Black Ops 3. Está Dempsey, que deshome, bro, deshomes. Ok, ¿puedo ver camuflaje de armas aquí? Mi madre. M4, esto no tiene sentido. Una M4 motosierra. Yo no te tengo que decir más nada. Simplemente mira esta skin. O sea, es una M4 que tiene una motosierra abajo del cañón. ¿Por qué no pueden existir skins así? En Warzone 2, ¿por qué? ¿Pero por qué no, bebecita? ¿Por qué no? Las granadas tienen camuflaje. Las granadas. Vos no veis una granada volando por el cielo. Vos solamente veis el iconito de la granada cuando ya la tenía al lado y está a punto de explotar. Pero tienen skins las granadas. ¡Ay, carambits! ¡Hay un bate de béisbol, bebec! Palos de Cali. Ay, Dios mío. Esto es en cuanto a bate royal, que no lo vamos a jugar en este video, ¿no? Pero traje aéreo, o sea, aquí no cae en paracaídas, cae en este traje de ardilla. Y lo podéis configurar y ponerle skins. Y eso no se puede en ningún Warzone el paracaídas también tiene skins. Y para rematar, mira esto. Camuflaje. ¡Oro! Oro. Diamante. Platino. También tienen camuflaje. Son los de Modern Warfare, ¿no? Y este es el de Cold War. Pero igual, bro. Que tengan cuatro camuflajes de maestría, no tiene sentido de temporada. A ver. ¿Cuáles son los desafíos, por cierto? Mata a 200 enemigos. Ok. ¿Y después qué más? Mata a 35 enemigos desde la cadera. Ok. Vamos a usar la MC de CD. MC MC de One. Esto es High Rise, por si acaso. Mapasua de Modern Warfare 2. Y mira esto. Slide. Y se cancela. Y no va a decir nada. Ok, ya va. Esto se mueve demasiado. What the... Sí, estoy jugando con ticket de ratón. ¿Qué más? ¿Esto qué es? M4. Ah, no la... Dice que hay skins, pero no la puedo ver. ¿Por qué no la puedo ver? ¿Será qué? No la puedo ver porque no la tengo. Sería muy asqueroso eso, ¿viste? Mira el Karambit. Tiene animación el Karambit. Es el mejor juego del mundo. Mira cómo lo saca. Ay, Dios mío. Ok, pero aquí... Aquí... Puede haber un poquitico de God Moon, menos esto. Ahí es Light Cancel, pero lo que pasa es que termina saltando en vez de cancelarlo. Pero, eh, yo... Yo puedo trabajar con eso, chas. Yo puedo trabajar con eso. Ahora, ver. ¿Veis? ¿Para qué necesito yo un camuflaje en la granada? Sí, igual solamente voy a ver el simbolito. Estoy muertísimo, ¿verdad? ¡Ay, soy el mejor del mundo! ¿Qué? ¿No está una bala? ¿Qué? ¿No está una bala? Bro, de pana, que yo solamente me tenés que dar un poquitico de Slide Cancel y ya está. ¡No! No tengo balas. ¿Sabes qué? Granada. ¡F**k it! ¡Oh! Está bonita. Uf, ya va. Un momentico. Uy, ya el carro. ¡Ah, que va solo! ¡Es el mejor juego del mundo! ¿Desde cuándo el carro va solo? ¡Ay, ganamos la partida! Increíble performance del Kesto. Me dieron un me gusta. Gracias, gracias, gracias. Ay, gracias. Ah, y también tiene armero. Podéis cambiar el arma como si te pegue la gana, así como lo hacías en modo Warfare 2019. Aquí no hay mejoras de accesorios, gracias a Diosito. Lo podés configurar todo como si te pegue la gana. Antes, esto no era así. Antes habían, no sé, una mira y dos accesorios y ya está. Pero ahora sí. Le podés poner los cinco accesorios y funciona igualito que en Modern Warfare. Incluso, si no me equivoco, según Soki, que había gente que utilizaba las clases que subía de Warzone en Call Mobile. Porque eran algunas las mismas armas que si la AMAX y tal usaban la clase de Warzone del juego del Delbertance en el Call Mobile y le funcionaba igual. Cero sentido, bro. Ok, vamos a usar a mi bebecita. H-B-R-A-3 de Call of Duty Advanced Warfare. Quiero ver si hace lo mismo de que en Modern Warfare que empieza lento y sigue rápido. O bueno, empieza rápido y sigue lento, ¿verdad? No, es igual, creo. Tienen en la cabeza siempre. Bueno, nada, también no importa. Loco, pero si este juego estuviese en consola, o sea, fuese la persona más feliz del mundo, bro. Porque le falta según los gráficos, porque la jugabilidad está God. Y estoy jugando con The Clare de Ratón, ¿verdad? Y creo que se nota un poquito. Pistolita, bebecita, ¿dónde está el tipo? Creo que se nota un poquito que estoy jugando The Clare de Ratón. Eh, Dios te bendiga, dame esto. Ah, esto sí tiene la skin. ¿Me están tocando bots? No creo, ¿no? No creo. A no ser... ¿Qué es posible? Tampoco son tan malos. Sí son malos. ¿Qué? Me hizo un dropshot. Este tipo juega mucho. Tango down. Yo acabo de escuchar pasos en un conjute. Tirador. ¡No! Está el car. Está tan hermoso como el día que lo dejé ir. Decidme que lo tengo a nivel. Ay, no le puedo poner una mira de sniper. Bueno, pero ¿cuál es en verdad la mira de sniper? Deja de ponerle esto y ya está. Ok. Vamos a usar el car. Encuentra partida demasiado rápido. Buscar y destruir en hacienda. Ay, chicos. Con mi carcito. Oh my god. Quiero ver qué tal mi caro. Esto es un mapa de Black Ops 4. Muy buen mapa, por cierto. Lo que pasa es que buscar y destruir. Entonces, en el momento en el que me muera, ahí sí cagué. Espero que mate de un tiro y no me lo arruine. Y no, o sea, yo creo que... Cagué feo, bro. Ay, me metí un escopetazo, está loco. Compas, tenía un tipo a la izquierda, bro. ¿Cómo puedo aguantar la respiración? Claro que sí. Me lo hago. ¿Estoy solo contra qué? Contra dos, creo. Loco, que se puedan escuchar pasos no tiene sentido. Tengo que plantar aquí, obligado. Ok, no. Si puedo subirme por aquí, jugué demasiado. Plantala, pues. Ok, creo que está relativamente fácil ganar esto. O sea, soy el mejor del mundo. Soy el mejor de como hay. Con el car. Ese es Commobile. Y ni siquiera jugamos los modos de juego interesantes de Commobile. Choque de Golaya, Diesel. Que ni siquiera sé qué es. ¿Qué es este? ¿Duelo por equipo? Ah, es un mapa. Casa de accesorios. No hemos jugado nada, bro. No hemos jugado nada. No hemos ni tocado el Battle Royale. Tiene dos mapas, el Battle Royale. Una locura, bro. Una locura. Para mí, este es el mejor Call of Duty que existe. O sea, tiene de todo. Tiene webmovement. Tiene mucho contenido. Y no solamente ya tiene mucho contenido, sino que lo actualizan cada mes. Con contenido nuevo. Nuevas temporadas cada mes. Como mucho mes y alguito. No tenemos que esperar dos meses y medio o tres meses para tener una nueva temporada. ¿Por qué? Hay un bug al cual te voy a suscribiros a los canales. Por lo que revisas a tus suscritos. Y si no lo estás, suscríbete. Activa la campanita. Puede ser que le haga algún que otro video a Commobile. No te voy a mentir. Aunque sí le tengo bastantes ganas a Warzone Mobile. Que sale en mayo. Así que sería abril. Nueva temporada 3 de Warzone. Y después ya sale Warzone Mobile. Así que yo lo voy a dejar ahí, bro. Güey, mucho. Dios te bendiga. Estamos hablando. Chao. ¡Woooh! ¿Cómo puedo aguantar la marcha? ¿Y tú estás jugando con el Teclerotón? Creo que se nota un poquito que te he jugado este Teclerotón.